Y que tal chavales, espero que estén muy bien, así que vamos a empezar con el vídeo y que os quería comentar que esto también aumenta el límite de ventas, ¿vale? Por ejemplo, si este truco lo haces 5 veces, puede que a la sexta te salga el mensaje de que has superado el límite de ventas diario y tendrás que esperar pues un día o dos para poder vender otra vez Así que tener cuidado con eso y vender pues yo que sé, 3 coches, 4, ¿vale? Como máximo yo vendería 4 al día, bueno hoy 4, mañana 2, al día siguiente un coche, luego 3 Lo que necesitamos primero es este coche que lo podéis encontrar en la calle, ¿vale? Este coche está en la calle, lo podéis encontrar gratis, yo lo voy a comprar ahora para no tener que esperar y buscar el coche en la calle para no perder tanto tiempo, ¿vale? Y ahora lo tengo comprado en el taller de arena, ¿vale? Necesitamos taller de arena con mecánico de Venice, solo necesitamos eso y nada más chicos Así que nos vamos por aquí, vamos a esperar el coche, a ver dónde lo tengo ¿Vale? Esperamos a que nos llegue el coche y mientras tanto os voy diciendo Esto aumenta el número de ventas, si por ejemplo vendes 3 o 4 me preocupa porque hay mucha gente que luego tú le muestras un truco y lo empieza a hacer ahí y se vicia, se motiva y empieza a vender 10 Luego te viene y te comenta, Ale, por tu culpa se me ha subido el límite de ventas Pero mi culpa, ¿por qué? Si eres tú el que estás vendiendo 10 coches Pero bueno, tener cuidado con eso, ¿vale? Vender solo 3 o 4 al día, ¿vale? Al día real, no del juego, al día real vendéis pues 3 coches, 4, el día siguiente pues 2, 3, ¿vale? Y vais turnando poco a poco Así que ya nos ha llegado el coche, fijad que fácil es Vamos a coger el coche este, necesitamos tener 500.000 dólares, ¿vale? Le damos al botón derecha como que queremos mejorar, ponerle la mejora y venís Esta que está en ofertas que vale 500.000 Le damos la mejora, ¿vale? Vamos a gastar esos 500.000 Y ahora al venderlo, ¿vale? Fijaros, si vamos a vender nos dará 700.000 Así que nos ha dado 200.000 más, ¿vale? 200.000 dólares más Y lo que hacemos, pues vender 4 coches, vamos a llevarnos 800.000 de sobra, ¿vale? De plus para nosotros y nos devuelven nuestro dinero En plan, el dinero que hemos gastado que son 500.000 Pues nos devuelven los 500.000 y más nos dan 200.000 de más, ¿vale? Así que podemos vender 4 coches y llevarnos 800.000 dólares Casi un millón Y nada chicos, pues lo podéis hacer, ¿vale? Lo podéis hacer con vuestras cuentas nuevas Si tenéis alguna cuenta nueva que es nivel 0 Y que nunca ha vendido coches Puede vender un montón de coches, ¿vale? Puede vender, yo que sé, hasta 15 coches creo la primera vez Y ya luego, pues nada, luego ya vender 4 o 3 al día y ya está, ¿vale? Lo digo para las cuentas nuevas que son Que nunca han vendido un coche Pueden vender un montón de coches seguidas Las cuentas nuevas No os equivoquéis Y hacéis el tonto otra vez Y pasa lo que pasa, ¿vale? Así que tener cuidado con eso Vender 3 o 4 al día Y ese coche lo podéis encontrar por aquí, ¿vale? Por la calle Por aquí en la calle lo podéis encontrar Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Habéis visto que es fácil Y es un vídeo muy corto de 3 minutos Y nada más chavales Nos vemos muy pronto Chao Necesitáis esto, ¿vale? Que no lo he comentado antes El mecánico Y bueno, ya lo he comentado Pero igual os enseño donde está Adiós Adiós